Estamos con Irene Salinas, jefe de estudios del Hospital de Lenares, en una jornada muy especial. Hoy es el día de bienvenida y plan de acogida de los nuevos MIR. Hola, buenos días. Hoy, 1 de junio, estamos recibiendo y dando la bienvenida a los residentes de nuestro hospital. Es una jornada operativa en la que damos las claves para su primer año en el hospital, que es muy decisivo, y los residentes que acogemos son 4 de propiamente el hospital, de las especialidades de urología, medicina interna, medicina intensiva y cirugía ortopédica y traumatológica, 6 de medicina de familia y 2 EIRES, que son las enfermeras internas residentes. Todos ellos reciben hoy la misma formación, que les informamos sobre los protocolos de integración de la docencia y la asistencia, la protección de datos, la confidencialidad, la intimidad con el paciente y la logística en cuanto a las rotaciones internas, las rotaciones externas. Con sus compañeros, les presentamos entre ellos y les damos una serie de cursos en relación al manejo de la biblioteca virtual, el lavado de manos, el protocolo de atención ante un accidente con un material biológico, los aislamientos preventivos, bueno, variado, pero todo ello necesario. ¿Algo de gran importancia para personas que llegan por primera vez, en este caso, al hospital de Lenares? Son muy importantes porque ellos vienen después de haber estudiado mucho y ahora toca ejercer como médicos y todas estas cosas relacionadas no solamente con el hecho de practicar la medicina, sino la logística que hay alrededor, les es muy importante. Están en todo momento acompañados por su tutor, que durante el primer año hace una supervisión física de 24 horas en cuanto a la exploración, enfoque diagnóstico, pruebas terapéuticas que se necesiten. Y además se le hace una visita para que conozcan todos los departamentos del hospital. Sí, lo principal es que sepan que esta va a ser su casa durante dos, cuatro o cinco años, según su programa formativo, y para ello, pues, guiados por sus tutores, van a todos los sitios del hospital. ¿Normalmente el grado de satisfacción de los alumnos? Lo tendrán que responder ellos, pero bajo su experiencia doctora. Pues, todos ellos se han sentido aquí como una segunda casa o una primera, porque están, la verdad, que mucho tiempo. Son relaciones de amistad con sus tutores, pues, más incluso que eso. Y muchos de ellos, si tienen la oportunidad, porque queda una plaza para luego ejercer de especialistas en este hospital, pues, ninguno ha dicho que no. Pues, muchas gracias y enhorabuena y felicidades a los nuevos residentes. Muchas gracias a ustedes. Hasta luego. Chao. Chao.